Señor presidente, señor comisario, yo soy de las personas que piensan que sin objetivos ambiciosos no puede lograrse progreso y bienestar, pero también creo que la comunidad y la Unión Europea en demasiadas ocasiones somos dados a los acuerdos y objetivos grandilocuentes y poco realistas. Así ha ocurrido, a mi modo de ver, el año 2000 con la estrategia de Lisboa, que para 2010 iba a situarnos como la economía mundial más competitiva y dinámica del mundo, o en 1994 con los acuerdos de ESEN sobre las redes trans-europeas del transporte, la mayor parte de los cuales siguen estando pendientes. En este mismo año, en marzo, el Consejo Europeo objetivó la reducción en un 20% de las emisiones de gases efecto invernadero y del consumo de energía, en tanto que en la realidad nos estamos mostrando incapaces de alcanzar las metas mucho más modestas a las que nos comprometimos en Kioto. Ahora estamos debatiendo sobre la logística del transporte de mercancías en Europa como pieza clave para la movilidad sostenible, algo imprescindible de cara a nuestro crecimiento y desarrollo. Y dado el importante crecimiento previsto para el transporte de mercancías hasta 2020, la logística no la podemos obviar por ser un instrumento necesario para incrementar la accesibilidad, la eficiencia y la seguridad, además de la sostenibilidad del mismo. Pero al mismo tiempo se precisa corregir deficiencias persistentes, tales como el estrangulamiento de la red traseuropea de carreteras en el paso de Miriatú en el País Vasco o en otros, o como la carencia de corredores dedicados a la mercancías en la red ferroviaria, los cuales no necesitan ser de alta velocidad para poder competir, o como la ínfima interoperabilidad de los ferrocarriles o la carencia de transbordos eficaces. Debemos potenciar los sistemas de transporte inteligentes, aplicar las potencialidades de Internet a la gestión del transporte de mercancías, normalizando los pesos, medidas y normas de carga, reduciendo el papeleo burocrático y creando ventanillas únicas. Debemos impulsar la comodalidad entre los distintos modos de transporte, sin olvidar las autopistas del mar y la navegabilidad interior, y, sobre todo, integrar todos los costes reables, incluidos los medioambientales, en el precio de su utilización. Y todo ello no puede hacerse recortando las contribuciones de los Estados al presupuesto comunitario. Muchas gracias, señor presidente.